muy buenas a todos estamos de vuelta en la partida con brandenburgo y pues nada a modo un poco de resumen en la última partida habíamos conquistado ya dos regiones en unas guerras que justo eran regiones que daban al báltico ahora mismo todo el mundo estaba muy enfadado a nuestro alrededor del tema de expansión agresiva y tal entonces no nos conviene atacar en bueno en un tiempo vale entonces ahora hay que aprovechar para ser buenos aliados con la gente digamos sobre todo con nuestros amigos dinamarca y austria y por supuesto para mejorar el país vale ahora mismo nuestra mejor región obviamente es berlín que la hemos mejorado mucho y ya tiene un valor de comercio de 7 con 22 vale berlín produce telas es lo único así malo entre comillas pero bueno y bueno ahora mismo poco más podemos hacer que dejar correr el tiempo debido a que tampoco nos podemos desfasar en el tema de las tecnologías vale hay tecnologías por aquí bueno y así vamos ahora mismo dieta en el 58 este dieta no confiscar tierras y en breves haremos una dieta también que no se me olvide recordar también que la última partida habíamos ganado dos uniones personales casi de la nada lo cual está fantástico pero lo malo es que lo que tiene una unión personal es que no les vamos a poder integrar en accionar hasta dentro de 50 años pero bueno poco a poco vale vamos a ir haciendo ya más estados pomerania central y bueno nuestro próximo enemigo va a ser holgas están muy fuertes y están mejorando relaciones con bohemia es posible que tengamos una guerra con bohemia pronto y no os voy a engañar me encantaría tener esta vaina de aquí porque madre mía las minas de oro son fantásticas esto vale 40 hay que seguir por aquí bueno aquí en el mapa de bienes comerciales pero digamos el tipo de material que produce cada región pero no es eso que tampoco estamos produciendo nada muy especial sin embargo yo creo que podemos mejorar brandemburgo yo creo que es digamos la ciudad que más potencial tiene dentro de las que tenemos ahora mismo esta es sólo mi humilde opinión por supuesto y luego también está el tema de bueno que no tenemos que quedarnos desfasados por ejemplo francia ya tienen 4 todos los niveles de tecnología pero voy a hacerlo voy a mejorar un poquito brandemburgo solo un poquito ahí está veis ya ha subido un poquito el valor de comercio además exportan hierro que está muy bien en el final de la partida va a ir aún mejor bueno pues poco a poco vale vale vamos a perder 50 educados pero ganamos uno de mercantilismo yo creo que salimos ganando vamos a hacer este núcleo en junenburg y bueno ahora en teoría muy poquito a poquito vamos a muy poquito a poquito vamos a ir desarrollando etcétera me encantaría tener un matrimonio real ahora mismo con borgoña no voy a mentir me encantaría mucho vamos a ver si es posible no es posible claro es que lo que tiene el condado de borgoña es que tiene una probabilidad de quedarse sin el heredero muy alta porque es así el algoritmo del juego para que en algún momento alguien lo acabe heredando como pasa en la realidad qué creo que fue eso lo que pasó en la realidad que el duque de borgoña se murió no había heredero y pues tuvo que heredarlo la casa a ausburgo si no me equivoco vale pues nada seguimos un poquito a poquito bueno grande en burgo ya va cogiendo un poco de forma vale 3 con 64 ya está mejor de valor comercial berlín sigue muy bien bueno aquí vemos el mapa dinástico ahí está tenemos un pequeño evento y bueno como ahora mismo el dinero en verdad estamos bien estamos metiendo 3 con 81 que yo diría que es bastante para el tipo de país que estamos manejando ahora mismo tampoco tenemos muchísimas tropas eso es verdad pero bueno aquí está jubeck que es un nuevo comercial súper importante el problema es que es una ciudad libre del sacro imperio y pues digamos que no es fácil de conquistar estaría muy bien ahora que estoy pensando que dinamarca y austria se hiciesen amigos pero pero me da que no va a ser así bueno entonces nada ahora vamos a ir como vamos bien de dinero y creo que es algo que hay que hacer ya vamos a contratar algún que otro consejero vale bueno se está muy bien modificación de los impuestos nacionales más 10% y este tío nos da eficiencia comercial más 10% obviamente al que vale 3 con 20 al mes ahora mismo no me lo puedo permitir por razones evidentes venga vamos a hacerlo así venga y obviamente estamos reduciendo bastante nuestra ganancia de dinero casi a la mitad pero los puntos de poder son vitales ahora mismo ahora mismo y siempre claro a menos que llegues al nivel máximo de todas las tecnologías entonces pues ya no valen de tanto digamos pero hasta entonces bueno vamos a tener una un levantamiento pero bueno no realmente vale se acaba justo de quitar ahora que lo ponía yo pero bueno para ser siete mil tropas por aquí y tal digamos que todo lo que se pueden levantar que realmente acabará pasando es subsanable no el evento de los genízaros ojo todas maneras ahora vamos a echar un vistazo todavía sigue viva el imperio bizantino lo cual es bastante sorprendente y no entiendo por qué los otomanos no los han matado de hecho históricamente ahora mismo no recuerdo exactamente la fecha pero creo que la toma de constantinoplas en 1453 y de hecho para muchos historiadores es el final de la edad media no es el descubrimiento de américa en 1492 sino que sino que es la caída de constantinopla que es la caída del imperio romano de oriente pues pues ya es el último imperio romano que quedaba por así llamarlo por cogerlo un poco con pinzas pero bueno tiene todo este tema del imperio bizantino de la herencia entre comillas de roma y tal que tiene tiene mucho trasfondo realmente no es tan fácil de tratar así superficialmente y menos yo que no soy nadie en este tipo de temas pero bueno voy hablando un poquito de oídas y de lo que recuerdo bueno vemos ya que los poderes están subiendo mucho vamos a ver el mapa de bienes comerciales que de nuevo el de unenburg tenemos sal vale estoy viendo si hay algo de lo que podamos exportar digamos mucho algo algún bien más útil que otro no porque por ejemplo pues cuando nos vamos a asia y tal hay pues eso este tipo de cosas tipo seda o así que que ya valen más dinero en definitiva pero no veo que esté siendo así de momento pues nada de momento vamos a mejorar un poquito junenburg igual ahora no cuando se calmen un poquito las aguas por ahí voy a mejorar otro poquito brandenburgo vale vamos a mejorarlo solo un poquito vale vamos a mejorarlo otro nivel cada década vale holgas deja de ser un rival válido para nosotros ahora lo miramos vamos a subir otra aquí y ahora al mes siguiente vamos a subir otra y ya luego vamos a subir solo unenburg y de momento lo vamos a dejar así y ya nos vamos a dedicar a ahorrar dinero que es lo que hay que hacer ahorrar dinero ahorrar puntos de poder pero vale perfecto entonces nos venimos aquí a pocos rivales que tenemos pocos rivales efectivamente y nos vamos a seleccionar a bohemia vale sé que ahora mismo es más potente que nosotros pero nos seleccionamos a bohemia de rival porque porque austria nos ayudaría una hipotética guerra vale no no lo va a hacer por qué bueno porque es el emperador lógicamente tendríamos que tener el casus belli pero en cualquier caso si tuviéramos casus belli estoy seguro de que austria vendría vale segurísimo y bueno colonia vendría y y bueno obviamente no va a ser ahora pero eso que lo tendremos en cuenta vale vamos a tener el levantamiento rebelde o no bueno pues igual vamos a mover el ejército aquí vale ya está yendo macuncia quiere contratar con dos tiros pero no va a ser el caso ahora vamos a seguir ganando prestigio que es bastante importante dentro del sacro macuncia de hecho nos está votando a nosotros como emperador pero realmente nos votamos a nosotros mismos y ya está tampoco es algo que me importe mucho ser el emperador ahora mismo con brandenburgo o sea yo de verdad prefiero ahora mismo tener un país más estable y y luego ya veremos ya vemos que está subiendo a 490 735 berlín bueno yo creo que está bastante bien de hecho si nos venimos aquí que no caía la verdad y venimos a y donde era aquí pero vamos a darles aquí acceso militar a estos señores que están en guerras pero bueno en cualquier caso desde aquí podríamos ver tanto en valor absoluto de si mejoró esto si mejoras esta casilla digamos en base a este filtro por ejemplo de modificación de impuestos locales digamos ganaría más dinero vale pero si luego le damos al de la derecha digamos que es más eficiente por ejemplo si yo mejoro berlín un nivel más pues probablemente sea el que más dinero me dé porque sigue siendo berlín y tal pero si lo hacemos de manera eficiente igual subimos una ciudad más pequeña pero eso es lo que más nos renta realmente no pero bueno realmente esto son son estilos de verlo son estilos de juego porque si precisamente si te da las dos opciones es por algo vale pero bueno que que se sepa que exista al menos eficiencia a la izquierda y valor de producción a la derecha por ejemplo vale vamos a promulgar una reforma que a mí me gusta mucho que es restringir privilegios a los nobles y me encanta la verdad bueno entonces como iba diciendo todo parece apuntar que estén ver y brandenburgo o brandenburgo pues están muy bien posicionados para para mejorarse vale la verdad que todo parece que tengo que mejorar estén ver tener ahora mismo debe ser lo mejor del mundo que pasa con estén ver no entiendo tampoco el porqué pero bueno vale bueno entonces como íbamos diciendo tampoco obviamente puedo empezar aquí a gastar muchísimo vale 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 entonces nos está diciendo qué tenemos como una especie de problema de sucesión debemos dejar las posesiones francoñas de nuestra dinastía en manos de nuestros hijos menores vale 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 o sea básicamente es que vamos a perder las uniones personales que tenemos y esto nos renta o no nos renta bueno venga vamos a hacerlo vale me acabo de tirar un poco la locura vale yo ya sé que ahora mismo me estaréis ahí diciendo pero que has hecho pero confiado en mí confiado en mí que yo esto lo saco hacia delante mirad cómo tenemos ya berlín que da gusto verlo vale hay que confiar hay que confiar hay que confiar hay que confiar y todo parece indicar que voy a subir este en verdad al final sí la verdad que tiene muy buena pinta vamos a ganar dos de mercantilismo vale aquí tendríamos por ejemplo en postdam si subimos más 0,04 tal brandenburgo bueno pues este tipo de cosas está bien mirarlos para cuando tengamos los poderes administrativos y tal en regla pero ahora mismo sólo queda esperar cómo está la dinamarca ya bueno como vemos el deseo de suecia de independencia es muy alto ahora mismo el de noruega muy bajito bueno probablemente de noruega sea un 0% ahora vale y tenemos nacionalistas y veréis pero no tienes general tal porque voy a poner a mi propio rey siempre lo hago en verdad cuando quiero que el rey se muera pronto vale ahí la llevamos perfecto hemos ganado aquí la batalla y esperemos que no vuelvan por aquí vale nacionalistas de merkenburgo se van a revelar ahí en wismar a ver si podemos lograr que que no lo hagan voy a ver si alguna de las regiones que tengo digamos es algo en plan tipo berlín ciudad comercial puerto natural o esas cosas que vienen siempre muy bien tiene legitimidad menos pues si lo voy a hacer porque realmente tenemos legitimidad super alta y joder estamos ganando gracias a eso muchísimo mercantilismo no bosque espeso vale pues así ahora mismo nuestra partida hemos perdido un diplomático porque hemos perdido un diplomático tampoco creáis que he entendido mucho de esa acción pero bueno en cualquier caso intentaremos ascender al rango de reino pronto vale ha ocurrido el reino en la sombra que básicamente es que el emperador austria pues ya no tenía poder sobre los países del sacro que como veis son milán el otro y el de la moto vale vamos a poner este que si milán género va a saber ya tal bueno total que no hacían ni puto caso al emperador y al final lo que pasó es que dijimos pues mira paso pírate eso la abandona italia y yo voy a votar por ello tampoco nos saca de nada ya si no quieres estar en el sacro lárgate de aquí y bueno casi hasta aquí va a llegar la partida de hoy en la que realmente pues efectivamente no ha pasado nada podríais decirlo pero yo creo que no ha pasado pero pero mirad ya brandenburgo poco a poco empieza a producir junenburg todavía tenemos pendiente de recuperar ahí a la población y tal estén ver que está al lado de berlín también está bien puede ser un centro bastante bueno de producción bueno digamos que tiene potencial no vale ahora vamos a convocar una dieta para que los estamentos ganen 5 de lealtad botsdam base de producción por lo menos 5 vamos a seleccionar esta y de paso vamos a confiscar las tierras vale y vamos a completar la dieta antes de que se nos olvide vamos a base de producción por lo menos en 5 ahí están 5 perfecto y nos han dado hasta dinero de acuerdo y ahora vamos a subir una más brandenburgo que ya está en amarillo o sea que digamos que el objetivo entre comillas estaba más cumplido que antes y estén ver pues lo vamos a subir enseguida vamos a mejorarlo de hecho un par de ellas ahí está y un emburgo vamos a mejorar la otra más así que ahora mismo estoy gastando muchísimos puntos de poder pero lo dicho al final mientras tengamos el militar ahí en orden nadie se va a meter con nosotros y siempre estamos a tiempo de recuperar de hecho con ciudades muy buenas digamos es más fácil asimilar las nuevas corrientes de pensamiento que van a surgir por europa que empezará con el renacimiento en no mucho tiempo vale bueno de hecho ya ha empezado lo único que nos costaría 197 y tenemos 181 o sea que no estamos a no estamos a tampoco a tanto perdón vale disminución del poder de la nobleza vamos a seguir un poquito igual al menos hasta incorporar el renacimiento y así que si lo dejaríamos ahí y vamos viendo cómo vamos de expansión agresiva que como vemos a la gente ya pues se le está pasando un poco la tontería todavía siguen pero bueno ya digamos podríamos ir a una hipotética guerra muy probablemente sea contra volgas o sea que bueno austria no vendría porque bueno básicamente austria no para que les venía nada casi nada dentro del sacro porque es el emperador no pero bueno en cualquier caso nada ni prometiendo las tierras bueno tenemos que pensar realmente vale perfecto pero bueno ahora hay que incorporar el renacimiento que esto nos va a venir fantásticamente para el desarrollo de las regiones y además de de investigar nuevas tecnologías entonces ahora lo que hay que pensar es a quién vamos a atacar en nuestro siguiente en nuestra siguiente partida puede que atacara la orden teutónica sea ahora el momento vale podría ser yo podría atacarlos bueno digamos que no tendríamos mucho apoyo pero tampoco es que ellos tengan muchísimas tropas y con iceberg la verdad que es una ciudad que nos hace mucha falta mucha falta mucha falta bueno lo tenemos que tener en cuenta de cara a la siguiente partida pero eso ha sido todo por hoy me gustaría jugar más pero no quiero que las partidas de europa de un europa universal y se hagan pesadas más de lo que ya son que es como mucha información a veces no pasa nada encima yo grabo de noche estas partidas de europa universal y sí y bueno pues se me se me va un poquito la cabeza a veces pero bueno así es como está la partida ahora mismo 12 de mayo de 1461 y bueno lo que es el país poco a poco va siendo algo más grande y de valor comercial pues como vemos ya tenemos aquí un par de regiones bastante buenas potsdam también apunta maneras estén ver también y le unenbro que también vale así que nada un saludo a todos y muchísimas gracias por verlo cuidaos mucho y y y y